Arroz Caliente Aquí estamos Otra vez Escuchame, os quejaréis Os quejaréis, se quejaréis Como dice uno que yo conozco El neón no lo he colgado, lo tengo ahí El neón no lo he puesto porque no he encontrado Un de estos para colgarlo en la pared, tío Porque el neón me lo han dado con una Cuerdecita para colgarlo Pero es que no me ha dado tiempo, hermano, he llegado Apuraísimo, pero apuraísimo He tenido que actualizar todo porque llevaba Me y medio sin estar por aquí Es que no da tiempo, tío, de verdad que no me ha dado tiempo He ido, pero de verdad Con la lengua afuera, tío Y no me ha dado tiempo, y he llegado Y más si me tiene aquí preparado ¿Qué es esto? Pero espérate que si yo a la taza le doy la vuelta Esto es increíble, tío Esto es increíble ¿Quién te ha dado esto? ¿Quién te ha dado esto? La taza es esta Dame, dime su nombre y su DNI Pues mira, el DNI es 6, 8, 9 Es que mira, eh Mira, María Isabel ¿Qué? Estoy preciosa Nunca me he visto más guapa en mi vida Es increíble, se me va a caer todo el café La va a molir aquí parda, eh Mira, qué puto susto, tío Parezco cantinflas Luego, más tazas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, esta se la han regalado a Masi Sí Esta Es mi taza favorita Hola, mis niños Es que es literalmente tú la puta taza, eh Y aquí está el chat Un chat maravilloso Habla Clara y todo Vete, Juan Hijo de puta Clarizo Que os metí hasta Clara Sí, es súper bendita Me encanta Y luego salgo yo diciendo Donacho, pirata sobalí Que estudiaste en la universidad Oposito en la escuela Bloste de Madrid La conoce Muy vasto, eh Las referencias, tío Una pasada Y luego está esta Que se supone En Calasparra Esta es en Calasparra ¿En Calasparra qué? Y esta el otro día en Córdoba Calasparra es un pueblo precioso de Murcia La que fue muy reciente semana pasada Y me encantó Que tú has toado en Murcia Salta de la habitación De broma Yo te estaba pensando Esta en Calasparra, digo ¿Qué pasa? Que me lo tengo que tomar en Calasparra ¿Qué pasa? Que no sabes dónde voy ¿Eh? ¿No me escuchas cuando te hablo o qué? Voy a ir a Calasparra O sea, a Murcia A Córdoba Esta es a mí ¿Y aquí qué pondrá? Porque yo no ni lo he leído, la verdad Vamos a ver qué pone aquí Hola Presidente Buenas siestas Subnautica hoy iChampion Cambia la prompa mañana Ok Bipi Bang Buenos días ¿Me puedes pasar alguna clave para trabajar? Taza guapa, eh La verdad Taza guapa Esta, esta Luego otro chaval Es que yo no me he servido el nombre Me ha hecho un Joel Está guapo Un Joel Eh... ¿Qué más? Dibujo Yo lo enseño porque Bueno, aquí no pone nada, ¿no? Es que tengo muchísimas cosas más Pero claro Como lo he hecho Esto es... Me lo han regalado Esto también, este dibujo Muy guapo Muchas gracias Eh... Y luego aquí también hay una carta Que no voy a leer Porque luego la leo Pero no la voy a leer, ¿no? Digo yo Soy más bonito que nada Eh, Marisa Aquí hace calor, ¿eh? Pues sube el aire Pero si es que ya está subido, ¿no? No sé ¿A 24 grados? Vicente del Bosque, ¿cuánto decía? Vicente del Bosque decía Masi Lo que tienes que decir No Vicente Vicente del Bosque Tenía un anuncio, no te acuerdo Que decía El aire a no sé cuánto grado es suficiente Creo que decía 23 No, ¿cuánto decía? Yo ahorro energía ¿Y tú? ¿Estás en mi equipo? 8 o 2, creo que era Eh, yo creo que la respuesta es 8 Eh, ¿tú cómo estás? Yo muy bien ¿Tú cómo estás? Debo la gana Yo muy bien Aquí tenía muchas ganas De que Juan estuviera A tu casa de Madrid La tiene abandonada ¿Eh? Marisabeth ¿Qué? Coño, que está la Ana mala Ya lo es, Juan Alberto Ya lo sé Yo la tiene abandonada Parece que no vengo Porque no quiero Tiene abandonada la casa de Madrid Vamos a pelearnos aquí en directo ¿Pero eh? Vamos a pelearnos aquí en directo Eh, estoy cansada De que no me hagas el desayuno Estos muertos ¿Te imaginas? Esa es mi respuesta Toda desproporcionada, ¿sabes? Yo he venido aquí Porque tú estabas diciendo Tú me has puteado antes No te he puteado No he dicho nada He dicho que la atafa He llegado aquí Y más si no me había ni Y pensaba que le he dicho No me había ni preparado la comida Parece que estos pantalones Son de que tengo Un puto problema en las piernas De verdad, o sea Me lo he puesto Y me dice Juan, ¿esto qué? ¿Una paja? Y yo, perdona Y yo No parecen pantalones De deporte, no Yo qué sé No parecen pantalones De que están malas ¿Por qué? Porque son beige Parece que te ha pasado algo En la cadera No sé Parece como de hospital Me lo estoy viendo hoy En la pantalla Y digo Este chaval Que fatal Porque no me parece para nada Son muy pegados Son como con rayitas El color beige Parece que está mala Claro Y me dice Son pantalones normales Y claro Le he pedido perdón En plautia Perdón Pantalones de vieja Un poquillo así Tío Pues yo llevo De verdad Seis años En estos últimos seis años Cada vez que se han puesto Sus pantalones He pensado Estarás mala O algo le pasará Algo de la regla A lo mejor es ¿Sabes? Yo qué sé Algo No sé A ver Seis años Yo no llevo Otros pantalones Marisabeth Pero no solo lo pienso yo O sea Son pantalones Que parece que está mala Son unos leggings Normal y corrientes Super normales Super normales Vale Los pongo Para hacer la casa Y para hacer deporte Ahora ya me has cambiado Para hacer deporte Para hacer deporte A ver A veces he hecho deporte Y a veces me los he puesto Pero entiéndeme Ahora me los he puesto Y estoy viendo bien Los detalles Y estoy pensando Si alguien piensa Que tengo un puto problema En la cadera Pues que sepan Que estoy perfecta Yo te juro Que cada vez que lo he visto Digo Además casi siempre Ha coincidido O a lo mejor Yo me he creído Que era siempre Le ha bajado la regla Y como hay bragas Para la regla Y eso Digo Por lo mejor Sus pantalones También te ayudan A retener o algo No lo sé A retener En plan absorber Entonces digo Se habrá puesto sus pantalones Porque tiene la regla Está mala En realidad me los pongo Cuando tengo la regla Porque son super cómodos ¿Ves? Entonces va relacionado con eso No Porque son unos pantalones Pero tú cuando no tienes la regla No te pones esto ¿No? ¿De dónde son? Mercadona Juan se escapa mi abuela De la residencia No lo habrás visto No La verdad es que no Ahí está Cuando te lesionan la muñeca Es que yo tenía una muñequera Que era igual que esto Pero para la mano Igual Mismo color Mismas texturas Mismas rayas ¿Sabes? Es la primera vez que le pregunto ¿Te pasa algo? O sea No en estos seis años Sino Cuando he visto los pantalones Es la primera vez que digo Le había preguntado Y digo ¿Te pasa algo? Y me dice ¿Que me pasa algo? ¿De qué? Digo Ya está Le he cagado Pero que están bien Están bonitos No, no Pero que no tienen que ser bonitos Que tienen que ser cómodos Que yo no me lo he puesto nunca Pasaría a la calle Estás guapa ¿Me entiendes? Y bonito también Que están muy cómodos Y muy bonitos Pero vaya que parece una faja Yo que sé Pero que no pasa nada Estos pantalones Pues bueno Estos son más de ¿No? O sea que tú vas siempre Vestido elegante Como un pincelillo No, no No vayamos por ahí No vayamos por ahí Me cago en Tommy muerto No vayamos por ahí Que yo no he dicho Que tú vayas fea He dicho que los pantalones Son de Estamada Yo llevo ropa de estamalo En plan Sí, un poco Estamalo no Estoy en mi casa Es el verano Chancla Estas más altos Estoy más alto Que tú estás ahí para abajo Ah Te pongo una faja Y estoy Cada vez más pequeña Ropa de gitano Esas cosas no se dicen Mi madre dice Eso es Mi madre siempre me dice lo mismo Y yo miro a mi madre Y le digo Mamá Basada No le digo Mamá Eres racista Y mi madre me dice Es broma Mi madre no me dice Nada A ver si esto Luego mi madre se raya Mamá estoy de broma Estoy de broma Mamá Bromas de internet De verdad No te preocupes Como el día Que estábamos haciendo El vídeo este Con Andrés De cocina Y puso uno En un comentario Que fea es la puta casa Que era un meme De la ley del capo Y me vino mi madre Con el movi a la cama Así enseñándomelo El hijo de la gran puta Este que está diciendo De la casa que fea Le digo Mamá relájate Que es un meme No te quiere echar un Redfall Lo digo porque Está disponible en Gamepass ¿En Gamepass? En Gamepass Efectivamente Te lo juro Que guapo También lo puedes adquirir Pero bueno Si tienes Gamepass Lo puedes jugar Gratuitamente A partir de hoy Gratuitamente Hecho por Arcane Y distribuido por Bethesda Se está liando Con el Redfall Me acabas de recordar Muchísimo A las promos Que hacemos Ibai y yo Son iguales Es verdad Pero sin rompenas Hola, hola, hola No se me oye nada Voz y vídeo Esto que coño es Hey yo Hey yo Hola Andresito Hola Masi Ah, no se ha visto Masi también por ahí Andres, hay una mujer En la habitación Oye ¿Cómo está mi niño? Espérate, ¿tú lo quieres escuchar? No, yo lo escucho Andres, mira esto Mira el disco Mira el disco, ¿vale? Andres, ¿ves esto? Ah, coño Si es Masi Esta es Masi, efectivamente Te la presento, ¿vale? ¿Ves los pantalones que lleva? Sí Vale ¿Te parecen de estar malas? Parece como la continuación De una faja, ¿no? Como si tuvieras una faja Que llega hasta abajo ¿Es justo lo que ha dicho Juan? Te juro que no me lo ha dicho Es literal que parece Hasta el material ese De la faja Así de gente más mayor Tilla y tal ¿Pero qué son normales? ¿Por qué? No, en plan compresores De esto de De vende humo De teletienda De reduce tu porcentaje graso Con estos super pantalones De tal, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy diciendo nada Políticamente incorrecto Creo que los voy a quemar ¿Quieres ponerte? No, se me van a marcar Todos los huevos O más si me pones yo Son directos Bueno, pero yo Si tuviera huevos No se me estaría marcando Ahora mismo Porque tengo la camiseta Por encima Claro, pero yo Para enseñar como me quedan Tendría que levantarme La camiseta Y se me marcan todos los huevos Esto es lo que tú quieras Tú quieres enseñar No quiero que se me marquen Los huevos Quiero decir Un día saqué la lengua Hice así para arriba Y no verás que se lió Voy a marcarme aquí ahora Los huevos ¿No viste eso, André? Yo no Que me dijo uno Saca la lengua Ponte disco Y mira para arriba Esa foto ¿Dónde está? Estará en Google, tío Espera tú un momento Oh no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú imagínate si yo Cojo y me pongo los pantalones Y todos los huevazos marcados ¿Sabes? Es lo que faltaba aquí Pues eso, tío Era para saber tu opinión Porque parecen pantalones De eso de tal Pero bueno Muchísimas gracias, André Estoy súper contenta Le tengo que enseñar más Si a André Lo del Crusader Kings, tío ¿Lo de qué? Ah, viste Un juego que Él jugó hace poco Un juego De gestión de ¿Cómo es, André? Como de historia, ¿no? De Río de la Edad Media Y cosas así De gestionar Familias De De ser un gobernador En la Edad Media De ser un gobernador En la Edad Media Vale ¿Y qué pasó? Y de gestionar tu dinastía Y tal Pues que puedes hacer Lo que quieras ¿Cómo que lo que quieras? Lo que quieras Rollo Puedes casar A quien quiera Con quien quiera Claro ¿Cómo tiene que ser? Señores Esto es Uno de los mejores vídeos De Andrés Alguacil Es que es lo que te digo En plan Esto es la manera Con la que vas a poder Tener más hijos Estás justo en la edad De tener hijos En plan Acaba de ser mayor de edad 16 ¿Quién es? 30 años por delante Para tener hijos Y encima Eres folladora nata ¿Qué me interesa? ¿Una mujer Que solo tiene un hijo? No, no Que no tiene hijos Con 24 años Ha tenido una niña Tócate los cojones Tócate los cojones Los cojones Los cojones Tenemos que matar a la niña A ver Esta es mi hija La puedo La puedo encarcelar Porque mi hija Es fornicadora Podría quedarme con esta Con la de 9 Y matar a la pequeña ¿No? También Ah claro Lo demás son niñas Y aquí esta gente Este señorío Todavía es machista Así que de puta madre Primero tenía que poder Llevarme bien Con Los Eh Judíos Otros niños Otros niños Me ha dado Cuatro niños El semen de ese hombre Está corrupto Es un semen machirulo Se llama Isa Como mi tía No, no, no Pero vamos a ver Pero André Estabas jugando Precisamente a eso A ser la persona más cancelable De la historia de la humanidad O Es tu personalidad Que salió Lo peor es lo que me dice Lo peor es que la vida era así Lo estás jugando en invierno Con una bata puesta De putero Increíble O sea Es que parece que estás En la mansión Playboy Y encima estás jugando a esto Diciendo A ver Se ha muerto la fea Bueno y esta que nada más Esta que tiene un niño Con 24 años más Una polla No sé qué ¿Sabes? Y lo peor André hijo mío Ten cuidadito por favor Pásatelo bien Pero ten cuidadito Con filtro ¿Vale? Vale Venga Lo veo mañana Chaitos Dice que nos vemos mañana Ah si nos vemos mañana Es verdad Adiós mis niños Adiós Pasadlo bien Me voy con mi faja Adiós Masi Si te hace falta lo que sea Pues me hace un llama cuero ya Adiós Masi Vaya guapo No, no, no vayamos por ahí No vayamos por ahí Me cago un Tommy muerto No, no vayamos por ahí